que permita al paciente manejarse dentro de sus posibilidades con la mayor seguridad posible. Y debemos contar con el instrumental necesario para hacer las evaluaciones correspondientes. ¿Ahí se ve? ¿Se ven las diapositivas? Bien. Algunos sí, otros no. ¿Ahí se escucha mejor? Disculpen, había dejado el botón un poco bajo. Bien, seguimos entonces. Con respecto a lo que es la iluminación, tiene que tener el consultorio buena iluminación, luz en lo posible incandescente o luz LED. Recuerden que las luces de gas, como los tubos o las bajo consumo, suelen tener el famoso coseno phi, que hace que las luces fluctúen constantemente. Nosotros eso lo percibimos habitualmente cuando los tubos están desgastados, pero lo hacen en forma constante. En un paciente con baja visión, que por lo general presentan lo que se denomina una fobiación lenta, eso nos hace que la información visual llegue fraccionada y le cueste muchísimo más tiempo poder interpretar una imagen. También tenemos que tener spots especialmente ubicados para cuando hacemos las evaluaciones y pruebas para la lectura. Dentro del espacio para el paciente, debemos disponer de una sala de espera, el gabinete en sí, un sillón que sea cómodo. Recuerden que el paciente se tiene que sentir en un lugar confiable. Y esto hace de que todo tenga que estar debidamente ubicado y ser confortable. Y por supuesto, tener fácil acceso desde el exterior. Tengan en cuenta que muchas veces la consulta no solo va a transcurrir dentro del espacio del gabinete, sino que muchas veces tenemos que salir también a la calle, ver diferentes condiciones lumínicas, ver cómo se maneja en diferentes ámbitos. Y por eso el acceso al exterior tiene que ser fácil como para que nosotros podamos trabajar también de una manera segura. Dentro de los elementos que vamos a usar para el diagnóstico, por supuesto, como lo explicó perfectamente el doctor Alan, tenemos que disponer de una historia clínica, montura para el paciente, optotipos, caja de provines, prismas, filtros, sistemas ópticos, etc. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos puntos como para ver qué es lo que vamos a utilizar de cada una de estas cosas. Dentro de lo que es la historia clínica, por supuesto, como es repetir lo que dijo el doctor Alan, tenemos que saber la duración del problema. Recuerden que las pérdidas, muy poco tiempo, muchas veces cuesta mucho poder trabajarlos, las pacientes tienen que hacer un duelo. Lamento que en esta charla hoy no esté la licenciada Isabel Lanfranchi, que ella es excelente en la parte de admisión, de preparar al paciente para la historia clínica, para que después el optómetra, el rehabilitador visual pueda trabajar. Tenemos que saber si la patología está estable o no, para también tener un panorama de cómo vamos a trabajar. Etiología, la formación académica del paciente, sus necesidades, ocupación, si se moviliza en forma autónoma o necesita acompañamiento, rendimiento visual, si usa algún tipo de ayudas ópticas o no ópticas y qué motivación le trae a la consulta. Principalmente en los pacientes adultos mayores, es importante que ellos por su propia voluntad vengan y no que los traiga un familiar porque les resulta como si fuera una carga dentro de la familia. Entonces, eso muchas veces juega en contra, ¿por qué? Porque nos encontramos en muchas oportunidades que, debido al problema visual que padecen, hay una sobreprotección familiar. ¿Y qué es lo que trae aparejado esto? Que el paciente adulto mayor, con tal de no perder ese exceso de afecto que él calcula que recibe, se niegue a recibir algún tipo de ayuda, ¿sí? Porque tiene miedo a perderlo. Entonces, trabajar con todos esos aspectos es importante y estar perfectamente a tono con respecto a cómo lo vamos a encarar este caso. Con respecto a la montura de prueba, tenemos que tener monturas que sean cómodas y ajustables. Recuerden que acá, por lo general, vamos a trabajar con sistemas ópticos magnificadores. Si no están bien centrados, nos van a generar una imagen fantasma o incluso visión doble. Entonces, tienen que ser cómodas, regulables y adaptables a cada paciente. Acá estamos mostrando una montura de prueba para adultos. También debemos tener monturas para chicos en el caso que hagamos baja visión pediátrica. Dentro de los optotipos, debemos tener una diversidad de carteles para diferentes tipos de problemas. Los más comunes que anotamos ahí, carteles de Snellen, Flamebone, Lighthouse, rejillas de Ambler, EDTRS y, por supuesto, cartillas para visión próxima. También recordar que debemos tener las cartillas necesarias para lo que es toda la parte pediátrica. Generalmente, las de Lighthouse funcionan muy bien, con los dibujos clásicos que ya los que hacen baja visión conocen. Y nosotros lo que hemos incorporado, porque como en la charla anterior alguien decía, cómo encaramos a los chicos, cómo los manejamos. Muchas veces el chico le cuesta más romper toda la parte de vergüenza, le cuesta más participar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue las mismas figuras que están en la cartilla de pruebas, en una gruesa visual de 20-200, hicimos las mismas figuras en goma EVA, que es una goma gruesa, y eso permite que la prueba se vuelva algo más lúdica, donde el chico participa, no hace falta que hable, porque cuando le mostramos una figura, él puede levantar esa figura y, de alguna forma, generamos un medio de comunicación. Por supuesto que, como están hechas en goma EVA, son lavables, o sea que si el chico se las pone en la boca o las tira al piso, son fáciles de higienizar y no tendríamos problema con eso. Caja de pruebas. Debemos tener una caja de pruebas completa. Personalmente, recomiendo las monturas con aro de metal, porque generalmente los aros plásticos son muy gruesos y eso nos resta todavía campo visual. Recuerden que nuestros pacientes, por lo general, van a tener alguna pérdida de campo, ya sea central o periférico, y una montura con aros gruesos, como son los plásticos, implica de que ya vamos a estar limitando dicho campo visual. Por lo tanto, es una recomendación, ¿sí? Cada uno después lo manejará en función de sus posibilidades. Es importante tener cajas de prismas, tienen que ser diario completo, y, por supuesto, tener diferentes gamas de potencias. En lo habitual, manejamos potencias prismáticas entre 2 y 12, ¿sí? Sería lo más común que manejamos, por lo general, en los pacientes con baja visión. Cuando superamos las 12 dioptrías, ya realmente entramos en otro tipo de problemas que, a nivel óptico, es muy difícil de poder después fabricar ese tipo de ayuda. ¿Por qué digo diario completo? O sea, la idea es que no tengan mango, ¿sí? Vieron dónde está la corrección, porque generalmente se aplica la ley de Murphy, donde está la corrección siempre queda clavado en la zona nasal, ¿sí? Entonces, aro de metal que viene con manguito, recomendación de aflojar el tornillo para que lo podamos rotar el prisma, y si no, como están ahí en la foto, que sean de aro completo para poner la montura, pero sin manguito donde está la corrección. Bueno, después vamos a contestar las preguntas. Luis Mero Vélez, te pido que por favor me la vuelvas a preguntar al final, porque es interesante y ahí tendríamos que hablar algunas cosas. Con respecto a los filtros, ¿sí? Los filtros protectores de visión selectiva se incorporan en las lentes con graduación del paciente. También las podemos incorporar en los sistemas que vamos a ver para visión cercana, como los microscopios o los anteojos tipo sajonia, e incluso en cápsulas que se colocan delante del telescopio para diferentes situaciones luminosas. Se utilizan para proteger los ojos de radiaciones nocivas, así como para reducir la fatiga ocular y mejorar la percepción visual, reducir el deslumbramiento y la fotofobia, que comúnmente se presentan en pacientes con baja visión. Con respecto a los filtros, más allá de que en las charlas de los cursos anteriores que pudimos ver en las charlas de IPEC de baja visión, yo lo que recomiendo es, más allá de que hay una tendencia a que ciertos filtros sirvan para diferentes patologías, hacer pruebas con los diferentes filtros. O sea, no decir, bueno, el filtro de retinosis pigmentaria para exteriores es marrón rojizo y probar ese filtro, sino hacer varias pruebas y buscar con cuál el paciente está más confortable. En líneas generales, cuando manejamos esas recomendaciones suelen funcionar, pero no todos los pacientes van a actuar de la misma forma ante este tipo de filtros. Para elegir el tipo de filtro adecuado, tener en cuenta el nivel de iluminación del ambiente y la sensibilidad del deslumbramiento de la persona que lo va a utilizar. Por eso hay que hacer pruebas de contraste para evaluar, ¿sí? Y, por supuesto, hacer las pruebas en las condiciones lumínicas más reales posibles. Por eso es que antes les comentaba en algún momento de que es importante que el paciente tenga acceso al exterior. Si yo quiero probar un filtro para combatir la fotofobia, ¿sí? En exteriores, tengo que salir afuera con el paciente y preferentemente con el día soleado, ¿sí? Evaluar si cuando cambie de ambiente, que pasa de un ambiente luminoso a uno menos luminoso, si se adecua rápidamente o se genera como un congelamiento. Si esa persona tiene ese shock visual cuando cambia de ambiente luminoso, de intensidad lumínica, sí debemos seguir trabajando con los filtros porque no hemos elegido el adecuado. Los filtros le van a permitir al paciente cambiar de una situación luminosa a otra sin ningún problema. Por supuesto que después deberá cambiarse o sacarse el filtro, pero sin pasar por ese shock. Para optimizar la visión lejana, más allá de la prescripción adecuada que hemos logrado, si lleva filtros o no, si tiene corrección prismática o cilíndrica, lo que sea, ¿sí? La única herramienta para la optimización de la visión lejana son los telescopios. Estos están basados en lo que se denomina ampliación angular. Son los únicos utilizados específicamente para lejos. Y se considera que esos telescopios enfocados al infinito van a poder hacer foco realmente a partir de los 6 metros en adelante. Dentro de las gamas de telescopios que hay en el mercado, por supuesto que hay de foco regulable, que en la medida que abrimos el telescopio, o sea, que se separan las lentes, nos va a permitir enfocar a una distancia más cercana. Tienen que utilizarse con la prescripción del paciente para visión lejana y también, o sea, la podemos llevar incorporada dentro del ocular. Todo lo que es la prescripción del paciente debe ir en el ocular. Nunca puede ir adelante del objetivo. ¿Por qué es importante corregir la prescripción de lejos? Porque si nosotros no estamos teniendo en cuenta ese paso, lo único que vamos a buscar es usar mayor magnificación. Y si usamos telescopios con más magnificación, lo que vamos a perder es campo visual. Dado que a mayor aumento, menor campo visual. Y también lo otro que hay que tener en cuenta es que todos los sistemas telescópicos disminuyen la luminosidad. Así que tenemos que trabajar con telescopios con buena luminosidad y con los aumentos adecuados. Como telescopio, digamos, base, por lo general, usamos uno de 2.2 aumentos, 2 aumentos, que serían los que tienen mejor relación entre campo visual y magnificación. Por supuesto que después hay que adaptarlo a cada necesidad y a cada patología. Dentro de las opciones para telescopios, podemos ponerle una visión. Esa visión va delante del objetivo y son ideales para visión próxima. De esta forma convertiríamos el telescopio en un telemicroscopio. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Las imágenes son de alta calidad. Peso reducido en relación a lo que sería el telescopio para lejos. Por supuesto que el telescopio tiene un peso, pero la cápsula para poder ver de cerca no es algo que pese demasiado. O sea que el paciente prácticamente no va a tener diferencia entre tener el telescopio con la cápsula para visión próxima con no tenerla para visión lejana. Tiene que ser de fácil colocación, ya que el paciente en líneas generales suele ser torpe. O sea, no tiene que tener un sistema complejo para sujetarla al telescopio. Y lo que nos va a dar como mucha ventaja es que puede mantener, como vemos en la foto, una distancia de lectura realmente cómoda para el paciente. En este caso estamos viendo a alguien que es un tornero. O sea, esta persona hace matricería y torno. Por lo cual necesita trabajar con cierta distancia y con mucha precisión. Con respecto a lo que es la visión próxima, tenemos que tener en cuenta la mejor prescripción para lejos. Ahí pueden pasar tres cosas. Con una adición convencional, vamos a tener un anteojo convencional, con una corrección alta. Por supuesto que ahí podemos trabajar con todo lo que sería la parte de filtros y, por supuesto, contener la corrección prismática que hemos logrado para la reubicación del locus retinieno preferencial. En otros casos vamos a utilizar adiciones superiores a las convencionales. Hablamos de superiores cuando hablamos más de 4 o 5 dioptrias. Y ahí podemos utilizar los anteojos tipo sajonia, que ahora vamos a ver cuáles son. Estos anteojos lo que permiten es usar los dos ojos simultáneamente, y tienen una corrección prismática para ayudar con el tema de la convergencia. Y en los casos que eso no alcance, pasaríamos a lo que serían sistemas microscópicos, como el Clear Image, Clear View, que van a tener correcciones bastante altas, pero a su vez lo que nos va a permitir es una muy buena visión, quitando distancia de trabajo. O sea que la lectura va a ser muy, muy cerquita. Los anteojos tipo sajonia, ahí estamos viendo una imagen, ¿sí? Por lo general vienen desde más 6 hasta más 10 dioptrias en ambos ojos, con prismas bases nasales. En estos casos, ahí estamos viendo un sajonia, ambos ojos esférico más 10, prisma 12 base nasal. Siempre son dos dioptrias más que la corrección, la visión esférica, ¿sí? Son muy cómodos, los pacientes se los colocan y realmente pueden leer con mucha facilidad y no tienen demasiadas complicaciones. Por supuesto que a esto se le puede sumar la corrección de lejos, ¿sí? Y para optimizar justamente esa visión próxima. Las características, bueno, como les decía recién, posibilidad de incorporar la prescripción del paciente, una mejor inmediata de la calidad de visión y se hacen con lentes esféricas para disminuir todo lo que serían aberraciones. Dentro de esas aberraciones, lo que siempre vamos a tener en cuenta es la aberración cromática, que cuando vemos con altas magnificaciones vamos a percibir que, por ejemplo, en el contorno de las letras se hace como un arco iris, ¿sí? Y la aberración esférica que tiende a deformar el texto, haciéndole una curvatura que hace que el paciente se pierda con más facilidad, ¿sí? Van a ver que, vuelvo a la diapositiva anterior, si se fijan las lentillas, tienen aproximadamente 25 milímetros de diámetro. Esto tiene, digamos, una causa, eso lo hemos visto que es un tamaño ideal para que el paciente maneje el rango de movimiento de los ojos, que tenga cierta limitación, porque dado que usamos correcciones de por sí altas, cuando el paciente mueve demasiado los ojos, aumenta la distancia al texto y eso hace de que se le salga de foco. Bien, después tenemos ya en casos de correcciones más altas, los sistemas microscópicos, que es una lente convergente o un sistema de lentes especialmente diseñados para minimizar aberraciones. En estos casos se usan dobletes ópticos en líneas generales, separados, o sea, un doblete hecho por dos lentes de diferente índice de refracción o separados por una cámara de aire y se utilizan para distancias menores a 25 centímetros. Por lo general, dado que la distancia de lectura con este tipo de ayudas es muy corta, se trabajan en forma monocular. Si estamos haciendo la evaluación y tenemos que elegir, por supuesto, el mejor ojo para la lectura monocular con este tipo de ayudas, debemos también evaluar qué vamos a poner en el otro ojo. En el caso que el otro ojo no tenga visión, se pone una lente de contrapeso como para que el paciente esté más confortable con el anteojo. Si es que tiene algún resto visual, a veces es conveniente un esmerilado o en otros casos un oclusor. Características de los microscopios, se utiliza el principio de ampliación por disminución de la distancia relativa, o sea que el paciente va a ver más grande por el hecho de que va a tener que acercar mucho el texto. Tareas próximas entre 2 y 20 centímetros. Fíjense que las distancias, ya estamos hablando de distancias muy cortas para poder trabajar. Por sí solo, este tipo de ayudas no aumenta, solo hace ver más nítido en corta distancia. Y suplen la insuficiencia de acomodación. Por eso es que vamos a trabajar con estas distancias muy, muy cortitas y donde el entrenamiento visual y la rehabilitación visual son los pilares para que este tipo de ayudas funcione. Tengan en cuenta que también, como hablábamos en los otros tipos de ayudas, como llega el aumento, el campo visual disminuye y por supuesto la distancia de trabajo. Son sistemas ideales para la corrección monocular en la visión próxima, especialmente en patologías oculares como la maculopatía, la degeneración macular asociada a la edad y limitadamente en el glaucoma. Recuerden que de por sí el glaucoma tiene una pérdida de campo visual y si nosotros magnificamos demasiado, el paciente ya a gatas va a poder ver de a una sola letra. Al proporcionar imágenes de bordes nítidos sin distorsiones por su estructura planática, brindan un amplio confort para la lectura. También deberíamos tener dentro de nuestro espacio de prueba algunos tipos de ayudas especiales. ¿Cuáles, por ejemplo? Antiojos para amianopsias. Recuerden que las amianopsias vamos a tener pérdidas de campo visuales y también los podemos utilizar este tipo de antiojos en los pacientes con glaucoma. La ventaja que tienen es que pueden aumentar de alguna forma la visión periférica. Esto significa que con un ligero movimiento de los ojos el paciente puede ver, digamos, todo lo que se encuentra en su campo externo. Son prismas colocados en la zona temporal del armazón, por supuesto con la prescripción del paciente. También tenemos que tener en cuenta todo lo que es las lentes de contacto, los elementos, las ayudas de Tifra tecnología, todo lo que es lupa y minificadores que vamos a ver ahora cada uno de ellos para qué se utiliza. Dentro de las lentes de contacto no vamos a explicar demasiado ya que calculo que la mayoría han de ser adaptadores de lentes de contacto y si no tenemos que aprovechar las excelentes charlas que disponemos hoy de toda la parte de contactología, especialmente para patologías del segmento anterior como las ectasias corneales. Dentro de lo que es la Tifra tecnología, hoy contamos con muchas herramientas desde aplicaciones del celular, que son muy fáciles de descargar y gratuitas, a todo lo que sería la parte de lupas electrónicas, circuitos cerrados de televisión y mouse que se conectan directamente al televisor y funcionan como con una cámara. Dentro de lo que es la magnificación por proyección, usamos una distancia trabajo normal, tiene un gran campo sin aberración y a veces el problema que nos podemos encontrar es el alto costo que pueden tener este tipo de ayudas y en algunos casos el difícil traslado. Dentro de lo que son las lupas, ahí justo hoy el doctor Alan estaba mostrando uno, se define como una lente convergente o un grupo de lentes que permiten aumentar el tamaño de los objetos al mirar a través de ellas. Se puede sujetar con la mano, que son las que se llaman lupas de mano, o con soporte magnificadoras de estano, lupas de estano. Tengamos en cuenta que a veces eso hay que explicarle bien al paciente porque las lupas que utilizamos para baja visión tienen que ser de muy buena calidad. Y a veces el paciente visualmente le parece que son las mismas que pueden vender en una librería y realmente no funcionan de la misma forma. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es el tema de explicarle al paciente cómo funciona una lupa. Parece mentira, pero la mayoría de las personas no tienen idea a qué distancia tienen que poner la lupa, si la tienen que usar con la corrección de lejos, con la corrección de cerca, etc. Y para los campos visuales reducidos, como en el caso del glaucoma, podemos utilizar telescopios invertidos, o sea que en vez de mirar por el ocular miramos con el objetivo, va a alejar el objeto tantas veces como aumentos tenga el sistema y eso lo que va a generar es un aumento del campo visual. Lo otro que es lo que llamamos minificadores, que serían lupas con lentes negativas. Por supuesto que en estos dos casos necesitamos que, más allá de la pérdida de campo visual, que el paciente disponga de una buena agudeza visual, si no este tipo de ayudas no van a funcionar. Y por supuesto, las ayudas no ópticas, como pueden ser tipos, copios, el manejo de la iluminación adecuada, macrotipos, enhebradores de agujas, dosificadores de medicamentos, etc. Y ahí un poco entra a veces el ingenio que manejan los rehabilitadores visuales, los estimuladores tempranos, porque más de una vez no solo utilizan elementos cotidianos, sino que muchas veces generan su propia herramienta para el trabajo con el paciente. Hay mucha gente que podemos ayudar y bueno, desde ya le agradezco la atención. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas, si gustan. Gracias. Con respecto a la pregunta de Luis, si la refracción la tomamos en un autorrefractómetro, todavía necesitamos varios optotipos. Mira Luis, mi experiencia dice que el autorrefractor generalmente no funciona demasiado bien con los pacientes con baja visión. En líneas generales suele marcar error, así que si tenemos la suerte que el autorrefractómetro nos brinde información, está bárbaro. Si no, tenemos que trabajar más en forma manual. Verónica dice, ¿Qué ayuda óptica para la baja visión prescribiría en caso de que desea seguir conduciendo su vehículo con reducción de campo periférico? Bien, ojo que va a depender de la legislación de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, ciertos estados permiten conducir con telescopios. En el caso de tener una pérdida de campo periférico, más que ayudas ópticas hay que hacer adecuaciones en el vehículo, principalmente con los espejos convexos que se colocan en el retrovisor central y en los laterales. Gracias a todos por las... Acá nos dice... Perdón, que acá tengo que ir a buscar... ¿Cuáles son las principales pruebas en Argentina de prisma, filtro y demás elementos ópticos aquí en Mendoza? Son difíciles de conseguir. Bueno, después en todo caso le pedimos a Roberto que les mande algún mail con algún alistado de proveedores. ¿Sí? Héctor decía que es ideal hacer la retinoscopía. Sí, estamos de acuerdo, Héctor. Por eso yo decía que muchas veces tenemos que hacerlo en forma manual. ¿Sí? Roberto no puedo leer las... A ver si... Algunos tienen alguna otra pregunta porque no las tengo semenido de la vista. Bueno, después les pasaremos datos de donde pueden conseguir ayudas en diferentes países. Preguntaban qué casos prismas están contraindicados. En líneas generales no están contraindicados los prismas, o sea, salvo en pacientes que tienen algún tipo de alteración y están medicados en la parte psicológica que suelen traerle algún tipo de desajuste, de desequilibrio. ¿Sí? ¿Cómo podemos recetar un antiojo tipo zafonia y si se maneja la distancia interpupilar? Por supuesto que la distancia interpupilar para todo este tipo de ayudas que estamos hablando que son personalizadas, donde incluye la corrección del paciente, se maneja la distancia interpupilar. Generalmente lo que trabajamos es, dice, ¿cómo podemos recetar un antiojo tipo zafonia? Se hace la prueba correspondiente, hay cajas de pruebas de este tipo de antiojos y sobre eso se puede poner la prescripción del paciente y lograr la mejor combinación para la distancia de trabajo que requiere el paciente y la agudeza visual necesaria. ¿El paciente se tiene un diagnóstico de clenación macular? Sí, después le pasamos el correo. En el cálculo de adiciones altas binoculares, ¿debo conversar dioptrías prismáticas? ¿Cuánta por cada? ¿Cuánto alto positivo? Generalmente son dos dioptrías prismáticas más que la adición. O sea, si yo uso una visión 10, la corrección prismática va a ser en ambos ojos 12, siempre van a ser de base nasal. ¿La distancia usa interpupilar o nasopupilar? Nasopupilar, por supuesto. ¿Atiende una paciente con hemianopsia homónima derecha por ACV? Dicha hemianopsia no es total, sino que refiero a una visión poco nítica y sin colores en el campo visual afectado. ¿Por qué utiliza esa prisma para estimular la parte del campo visual afectada? La parte de estimulación, hay que hacer el trabajo con el rehabilitador visual. La ayuda óptica es un facilitador para que esta persona se pueda manejar. Sí, por supuesto, o sea, nosotros por lo menos lo trabajamos, ¿sí? O sea, son prismas adosados, prismas de 15 dioptrías, adosados en la parte temporal del anteojo con la prescripción de lejos. Y eso le permite al paciente poder, con un ligero movimiento de los ojos, hacer un rastreo. O sea, no es que va a tener una visión totalmente perfecta, sino lo que le permite es hacer el rastreo para ubicarse espacialmente. ¿Sí? ¿Los prismas para controlar el movimiento inadecuado de los ojos o de cabeza? Sí, justamente el prisma en la prescripción de lejos lo que va a hacer es mejorar la posición ergonométrica del paciente. ¿Sí? Y le vamos a mejorar la posición compensatoria de cabeza en su reubicación del locus retinieno preferencial. No uso prismas de Fresnel por el solo hecho de que me van a quitar luminosidad. Y justamente una de las cosas que necesitamos es mantener la luminosidad. Estimo que los prismas de Fresnel son excelentes, pero para otro tipo de tratamientos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Gabriel. Mucho gusto a todos de estar ya aquí al aire. Esperando que me pasen la tapeta. Bueno, desde ya les agradezco a todos el tiempo, haber participado. Y como siempre es un gusto tenerlos a todos acá presentes, por la hora, por todo. Y bueno, dentro de los conectados hay un montón de gente amiga que aprecio muchísimo y respeto. Tengo excelentes profesionales, algunos los conecto a la distancia, pero bueno, gracias a todos por participar. Y bueno, los dejo en manos del doctor Héctor, que va a tener una excelente charla seguramente. Un gusto Héctor, adelante. Gracias, gracias Gabriel, muy buena plática. Igual a Alan Mora y a todos los que están ahí después de trabajar, quedarse todavía acá para poder cultivarse más. Gracias.